Otro de los afectados por la tragedia es Daddy Yankee, en particular por la muerte de Jonathan Camuy, quien era parte del equipo de producción de La Voz Kids. María del Carmen González amplía en directo. María. Gracias, Jorge. Nos encontramos en el aeropuerto. Hasta aquí llegamos y casualmente nos encontramos con el cantante Daddy Yankee, quien se dirige a continuar grabando episodios de La Voz Kids. Como saben, Jonathan Camuy era parte de la producción de La Voz Kids Daddy Yankee, compartió con este joven. Así que nos dio unas expresiones muy atentamente, Yankee, antes de salir a su vuelo hacia Orlando, sobre cómo le ha afectado esta tragedia. Vamos a escuchar lo que nos dijo Yankee. Muy lamentable, muy lamentable. Mis oraciones están con los familiares de todos los afectados y como escribí en mi Twitter, el odio es para los débiles. Estas cosas no pueden suceder más. ¿Vas para Orlando o para lo de La Voz Kids? Pues para lo de La Voz Kids, lamentablemente, un gran compañero que trabajaba con nosotros fue una de las víctimas, Juan Camuy. ¿Lo conocías? Claro, trabajamos allí en la producción, muy amables, siempre muy humildes. ¿Sabes lo que nos caracteriza como boricua? Siempre alegres, siempre palantes. Y cuando recibí la noticia y vi su fotografía, dije, ¡guau! ¿Sabes? Como un día tú estás con una persona y al otro día ya no la tienes. Y un chamaco muy productivo. Es lamentable. O sea que hasta para la producción lo que se va a encontrar allí va a ser fuerte. Claro, no tengo duda que todo el mundo vamos a estar muy sentidos con la situación, recordando su trabajo, su actitud. También todos sus colegas personales allí de trabajo, el personal era un chamaco muy querido. Bueno, hoy han sido menos los familiares que han viajado hacia Orlando. JetBlue se está encargando de ellos. Una vez llegan aquí al área, los trasladan a una oficina para hacerles el proceso un poco más cómodo. Así que ayer y antes de ayer la mayoría de los familiares viajaron. Ya hoy eran mucho menos y se espera que a medida que pasen los días, pues, sean todavía menos. Si usted todavía tiene interés de viajar, sabe que se puede comunicar a servicio al cliente de JetBlue y ellos lo ayudarán a hacer las gestiones. Esa es la información que tenemos desde el aeropuerto. Regresamos al estudio.